¡Ay, ay, 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 con mi pelo largo y mi salsillo! ¡La, la, 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 la! ¡Qué bonito, cordial! Pues todavía hay más. ¿Le gusta Gris? Hoy sí, esa película con esa rubia tan mona que canta como los ángeles, sí, sí. ¡Qué bonito! El verano es muy sensual. El verano es ideal. Tuve una flor loca por mí. Me invitó y dije que sí. Con el sol no hay descontrol. Pero al amanecer el verano está muy bien. Dime más, dime más. No llegaste al final. Dime más, dime más. Fue una cosa formal. Al bañarse le di un tirón. Yo creía que era un ligón. La salvé. Echó un titán. Me salvó. Era un terzal. El calor te da pudor. Pero al amanecer. El verano está muy bien. Dime más, dime más. Fue un flechazo letal. Dime más, dime más. Todo fue tan moral. ¡Fue un flechazo letal. 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 Paseamos hasta el malecón. Solo quise tomar limón. Travesé por primera vez. Me dejó en casa a las diez. ¡Uh! El calor es muy traidor. Pero al amanecer. Dime más, dime más. Esto suena a farol. Dime más, dime más. No era un poco blastón. ¡Súbapá! 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 En sus manos dije amén. En mis brazos lo bote bien. Me da igual el porvenir. Ya sabéis lo que quiero decir. Con calor nace el amor. Y más a la maletud. ¡Dime más, dime más! ¡Suena bastante bien! ¡Dime más, dime más! ¡Paga a mí un yogurín! Con el frío llegó al final. Quedó todo en amistad. Nos juramos eterno amor. Con el mar todo es soñar. ¡Súbapá! Y más a la maletud. ¡Súbapá! ¡Dime más! ¡Dime más! ¡Dime más! ¡Dime más! ¡Dime más!